Mi tema en el VIII Congreso Mujer y Negocios es cómo ascender a pesar de los obstáculos en política. Les contaré un poquito sobre la experiencia personal que he tenido siendo mujer y siendo joven para estar ocupando un puesto tan significativo, creo yo, en las decisiones públicas, especialmente orientado al desarrollo económico de nuestro país. Gracias por ver el video.